A veces pienso en ti, no sé qué hacer Y busco por ahí, sin entender Que no hay nadie más Y es que me podría amar, mujer Cómo me amas tú, cómo lo haces tú Ya no puedo más, no quiero llorar Cómo me amas tú, cómo lo haces tú Ya no puedo más, no quiero llorar No te tengo y solo quiero tenerte Estar contigo en la vida y por siempre Recuerdo una tormenta a la mente Mami, vuelve que me muero por verte Que sin ti yo me siento atrapado Te he buscado amor por todos lados Esa fantasía es lo que yo he encontrado Ninguna como tú cuando me has entregado Cómo me amas tú, cómo lo haces tú Ya no puedo más, no quiero llorar Cómo me amas tú, cómo lo haces tú Ya no puedo más, no quiero llorar No quiero seguir llorando Aquí esperando que tú regreses aquí a mi lado Y es que te amo Y es que no puedo aguantar lo malo mía Por lo que me ha pasado Si eres mi vida, yo soy tu todo Y sé que todavía tú no me olvidas Llevas mi huella Oh, porque hubo amor A veces pienso en ti No sé qué hacer Y busco por ahí Sin entender Que no hay nadie más Y es que me podría amar Mujer ¿Cómo te amas tú? ¿Cómo lo haces tú? Ya no puedo más No quiero llorar No me amas tú ¿Cómo lo haces tú? Ya no puedo más No quiero llorar Indiscutiblemente Nadie como tú Sabes que no hay nadie como tú, bebé Odis Ajá Odis 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 Gracias por ver el video